Además de la armadora Oshkosh, planean instalarse otras dos nuevas empresas. Ambas son categoría Tier 2, es decir, son proveedores de piezas clave y materias primas para la manufactura de la industria automotriz. No dio más detalles, dijo que este anuncio oficial tendrán que hacerlo las propias empresas. Y el Parque Tecnológico de la Universidad Iberoamericana de León albergará también una empresa. Esta es de origen francés. Su nombre es OLED.com y es pionera en el desarrollo de tecnología conocida como Li-Fi o Light Fidelity. Esto es transmisión de Internet a partir de focos LED. Dentro de aproximadamente dos semanas, la Dirección General de Economía de León hará el anuncio oficial de la llegada de OLED.com al municipio como resultado de la visita que funcionarios de la Administración Municipal realizarán en 2013 al Mobile World Congress celebrado en Barcelona. El funcionario no dio a conocer el nombre de la empresa, pero de manera extraoficial se sabe que es OLED.com, empresa fundada en 2007, cuya sede está en París. Para la llegada de esta empresa, dijo Noriega Padilla, también fue importante el convenio de colaboración firmado con el Centro de Investigaciones en Óptica y los franceses. En un tema importante vale la pena destacar que ya estamos por cerrar la primera empresa negociada ahí. Es una empresa francesa que se dedica a generar un esquema de Internet por medio de la luz y que en convenio va a estar incubándose en el Parque Tecnológico de la Ibero.